vamos a hacerle una bonita trenza para atrás, colocada para atrás herramientas relajantes, utilizar esa crema como base una pequeña decoración con jena, unos pequeños detallitos esta jena es muy delicada con tu piel y vamos a empezar dándole unas caricias investigamos con este con esta esponjita muy suave muy suave para la piel alejandra, para su cabello está muy bien el sándalo es otro elemento que le puede ayudar mucho para la limpieza de las personas de los lugares de las cosas un poquito más, más respaldo muy suave muy suave y muy suave y muy suave acariciando acariciando su cabello en el otro lado ahí apoyando muy suave su cuello muy suave muy suave un poquito su espalda su cintura su cintura haciendo sus hebras capilares ahí y las raíces del cabello pero son las raíces del cabello ahí estamos, muy bien y hoy día voy a empezar y empezar con su peinado primero con su peinado y de ahí con los siguientes pasos se le han peinado muy bonito ahí a Alejandra se le han peinado estampando suavemente estampando suavemente su cabello perfecto ok vamos a ver vamos a partirle vamos a partirle vamos a partirle y cuatro secciones su cabello muy bien muy bien eso eso vamos a poner esto por acá hemos dividido la primera sección y y de aquí vamos a hacer una trenza una trenza sencilla y esta trenza va a ser hecha hacia el frente pero no después la vamos a poner para atrás colocada para atrás ahora empezamos poniéndola de y vamos a dejarle así por el momento y vamos a ir a la segunda sección de cabello de cabello a ver vamos a hacerla recta perfecto ahí estamos ponela por acá y esta parte simplemente vamos a hacerle un agarrado aquí sencilla esta parte simplemente vamos a hacerle un agarrado aquí sencilla es una agarrada ahí sencillito perfecto muy bien, vamos a ir a la otra parte a su lado izquierdo vamos a coger una misma cantidad de pelo aquí y dividido como un rectángulo perfecto una trenza sencillita que sea para el frente después procedemos a acomodarla bien a resaltarla ahí nomás ahí está la distancia está muy bien ahí perfecto una vuelta más una vueltecita más ahí ahí está y ahora la última parte la última sección voy a estambarle un poquito ahí y vamos a amarrarle el último lazo ahí el último lazo para proceder ahí a la segunda parte de este peinado que sería ya la parte final perfecto ahí estamos ahora vamos a ir dando más volumen a su trenza para que tenga esa sensación de de mucho más cabello y un cabello más abundante un cabello más precioso eso le hacemos mucho más y vamos a ponerle para la parte de atrás y utilizando la otra sección ok ok perfecto lo hacemos con mucho cuidado dándole más volumen ahí a esta trenza que ven mucho más mucho más notoria mucho más bonita para mi querida Alejandra aquí buscamos una sección donde pueda unirse eso es un poquito aquí perfecto vamos a ver ahí estamos ahí estamos ok ahora sí muy bien esta es la sección del cabello vamos a estambarle un poquito más y para darle unos masajes ahí unos tratamientos relajantes voy a azarle el cabello momentáneamente nada más voy a azarle un momento todo el cabello pero solamente para trabajar en el área de sus hombros vamos a ver ahí un poquito aquí está vamos a hacerle un momento un momento momentáneo aquí Perfecto, aquí está el lazo Ahí estamos A ver, voy a agarrar un poquito más Eso, muy bien Momentáneamente, muy bien Muy bien, así Vamos para relajarle toda esta parte Con el cabello recogido Ahí estamos Voy a utilizar una crema Como base Para ponerle Una esencia de palo santo Ok, vamos a utilizar esa crema como base Yo como unas gotas de esencia de palo santo Mezclando ahí Perfecto Ok, vamos a usar la verdad Ok, vamos a usar la crema es un olor delicioso un olor delicioso ahí del palo santo ah Y ya está. Un poquito de tapen. Unos toques suavecitos ahí. Muy suavecitos, delicados. Un poco delicioso ahí del palo suelto. Un poco delicioso. Un poco delicioso. Muy bien. Voy a utilizar el elemento agua nuevamente. Toda esta área del cuello. Un poco delicioso. 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 Vamos a usar la otra área. Y aquí al otro lado. Un poco delicioso. Muy 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 delicioso. Vamos a ir a nuestro brazo 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 Vamos a darle suavemente su moño Ya hemos terminado de relajarle ya su parte de su cuello Vamos a ir a nuestro brazo Vamos a hacer un poquito de arte de gina En uno de sus brazos De mi querida Alejandra Perfecto Y vamos a hacerle un diseño a Alejandra Pero esta vez vamos a hacerle en el brazo Otras veces yo le he trabajado la gina En la espalda de Karen Pero esta vez decidí hacerlo En el brazo Cuéntenme en sus comentarios Cuéntenme en sus comentarios Ahí vamos Se daña un poquito aquí Vamos a tratar de componerlo Muy bien Voy a poner un poquito más aquí Unas decoraciones Decoraciones Lo que hemos tenido Que han tenido ustedes En este año Vamos a tratar de hacerle un diseño Un poquito Que sea un poco largo Que sea un poco largo Un poco largo por el brazo Por el brazo Ok, de nuevo Nos vamos aquí Vamos a decorar Un poquito más por acá Vamos a decorar Un poquito más por acá Vamos a decorar aquí Unos pequeños Detallitos Esta gina Es muy Es muy Delicada con tu piel Este tipo de gina El tatuaje te va a durar Solamente Una semana aproximadamente Después de aplicarla Tienes que dejarla Que se seque Sí Sí Que se seque Y que se caiga sola Sí Que se caiga sola Cuando se cae sola Cuando no te la retiras Entonces Te da Más durabilidad Sí Más durabilidad Te la retorgaría Es una muy buena opción Para un Tatuaje permanente Temporal Perdón Si un tatuaje Temporal nada más Vamos a ponerle Vamos a ponerle Unos Pequeñas Florcitas Por aquí También A ver Que sean Rellenas Estas flores Unos Un poquito más Un poquito más de Un poquito más de color Vamos a darle Unos detalles finales a este diseño Unos pequeños retoques ahí unos circulitos porque lo hago uno más por acá perfecto y otro más por acá eso es muy bien, vamos a aclarar este está un poquito bajito tiene que dejar a Alejandra para que se caiga sola la vagina para que le dure más su coloración eso es delito más por acá perfecto ahí está estamos terminando ya con este pequeño diseño muy bien vamos a dejar que se seque ahí y le va a durar una semana más o menos este hermoso diseño que no les haya gustado nos vemos en el siguiente video ok perfecto eso es adiós que no les haya gustado y Gracias por ver el video.